El día de la independencia Estuvo 201 años del día de la independencia La verdad que por la mañana estuvimos izando la bandera en el monumento al Bicentenario con un poquito de llovizna, nos hacía peligrar toda la actividad que teníamos programada pero después del mediodía, bueno, Dios nos iluminó y tuvimos esta hermosa tarde donde un nutrido deportista vinieron a la barranquera comprometidos sobre todo, lo más importante, comprometidos sobre un comedor y merendero de forestación les trajeron innumerables elementos para ayudar para su merendero y eso es lo positivo Buenas tardes, se les da la comida, la cena, tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes los días martes y jueves se les da la leche para que lleven a la casa y los sábados y domingos se les sirven el merendero más o menos hay aproximadamente 60 chicos a los que se les da la leche y la comida y bueno, el merendero funciona gracias a esto, la solidaridad de la gente que va respondiendo y bueno, aprovechando este medio vamos a pedir la colaboración más que nada, si por ahí hay alguna alma caritativa con el tema de verduras y la carne, el pollo son tres veces por semana y bueno, nos encontramos en avenida Riacho Paraná Villa Forestación, a 100 metros más o menos de los tanques de YPF así que cualquier cosita, en el Facebook también pueden encontrar Merendero Ángeles Guardianes y nos comunicamos para cualquier tipo de donación el número de teléfono para poder comunicarse es 36 24 17 92 74 mensajes comunes, mensajes de WhatsApp y llamadas todas las atiendo yo, así que no hay ni un problema muchísimas gracias a ustedes